Ferro Norte, tu ferretería, presenta este toque deportivo. En Río de Janeiro, la policía brasileña disparó contra un grupo de personas que incendiaron un autobús, lo que provocó la muerte de una persona en el lugar, según diferentes medios de comunicación. En Belo Horizonte, donde se disputó el partido, el bohemio barrio de Savici, el más visitado por los turistas con un promedio de 25.000 personas en sus bares y calles, se sucedieron peleas callejeras que terminaron con 12 detenidos. También se informa que un desmán dentro del estadio y que varias personas que intentaron destruir parte del patrimonio fueron expulsadas del lugar y luego fueron custodiadas por la policía hasta la salida.